Con la visita del consejero de la Presidencia para la Participación de Personas con Discapacidad, Jairo Klopatowski Gizáis, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, con parte de su equipo de gobierno, presentó ante el funcionario las diferentes acciones y estrategias trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal en beneficio de la comunidad vulnerable y en condición de discapacidad. Hemos venido visitando desde hace varios días, semanas, el centro histórico. Un centro histórico que es accesible. Falta, digamos, mucho más accesibilidad en los baños para que los turistas mayores de edad que vienen con algún tipo de discapacidad tengan unos mejores ambientes. Hemos adelantado, hemos dado un paso grandísimo. Nos falta bastante por avanzar, pero se está haciendo. Todas las nuevas obras que se vienen realizando en el municipio están contando con toda la normatividad de la ley, no solamente de rampas y acceso para personas en silla de ruedas, sino también para las mamás que tengan coches y tiene toda la baldosa de accesibilidad para las personas ciegas también. Luego, todas las normas que se están haciendo y todas las obras que se están haciendo están cumpliendo las normas del diseño universal de accesibilidad para la población con discapacidad. Así pues que los quiero felicitar. Valledupar es un ejemplo de ciudadante de Colombia. Valledupar es un ejemplo piloto de lo que va a ser nuestro país el día de mañana y de aquí se va a comenzar a desarrollar toda esa política pública para la población con discapacidad que va a tomar ejemplo el país completo. No solamente en diseños universales de accesibilidad, sino en materia de educación. Hoy estuvimos con el señor secretario de Educación. ¿Cómo buscar unas sociedades accesibles para que la población con discapacidad llegue, los niños y las niñas lleguen a las aulas escolares? También puntualizó que entre los dos gobiernos convertiremos este municipio en ejemplo de Colombia en las buenas prácticas para trabajar una verdadera política social que incluya a nuestra población con discapacidad. En esta reunión hoy hemos aunado esfuerzos que ya lo veníamos haciendo, pero hoy los hemos concretado. Todas las sectoriales de la alcaldía y de la institución que tienen participación con la población en condición de discapacidad. Educación, gobierno, gestión social, salud, Indupal, Fonbisocial. Todos en beneficio de esta población vulnerable, siguiendo una ruta y un camino para poderlos favorecer y que haya inclusión de estas personas en estos diferentes escenarios de la administración municipal. A través de las secretarías de gobierno, educación, salud y las oficinas de gestión social y Fonbisocial, el alcalde Castro González tiene como objetivo incluir y beneficiar a la población con discapacidad para que puedan acceder de manera digna y oportuna a los diferentes programas y oferta institucional que fortalezca una Valle Edupar incluyente y participativa. Estamos adelantando una concertación de manera mancomunada para el trabajo desde la misma Consejería Presidencial para la Población con Discapacidad, adelantando los programas y proyectos que nos competen a nosotros como cartera de la educación a esta población como tal. Hemos venido identificando algunas necesidades en nuestra localidad para lograr a través de esa concertación con el equipo de trabajo de la Alta Consejería, lograr darle cumplimiento a todo el programa que adelanta la administración municipal. A su vez, se resaltó la labor de la primera gestora de Valle Edupar, Laura Sierra, quien abandena proyectos y gestiones sociales en beneficio de la población en condición de discapacidad. Jairo destacó que la primera gestora actualmente desarrolla una importante acción con enfoque diferencial para las madres y padres cuidadores de esta población, brindándoles apoyo nutricional en colaboración con empresas privadas y públicas. Ha sido una reunión bastante fructífera, muy importante, porque es la articulación de las acciones que se realizan desde el gobierno municipal con el gobierno nacional. Nosotros, desde la administración municipal, específicamente la Secretaría de Gobierno, tenemos la responsabilidad de hacer seguimiento a la política pública de la población con discapacidad. Hemos realizado acciones importantes a men de la emergencia sanitaria y vamos a habilitar a partir del mes de noviembre el Comité de la Población con Discapacidad con el objeto de que este seguimiento tenga el vínculo de la población civil que está con discapacidad y, sobre todo, lo más importante, que las acciones que están dispuestas, descritas en el Plan de Desarrollo, tengan un cumplimiento inexorable y que redunde positivamente en la solución de la problemática de esta importante población.